Este es el cuadro de San Miguel Arcángel que pretendía ser enviado a través de un correo paralelo hacia España, pero no se trata de una artesanía común, está realizada con cocaína y sería una nueva estrategia de los traficantes. Bueno, hemos encontrado cocaína en diferentes presentaciones, en fibra, en la constitución de maletas impregnada en ropa, y en este caso en sí, el material con el que fue elaborado es en base a drogas, no está físicamente en polvo, sino que en sí toda la estructura del cuadro, no la madera, sino la estructura con la que está hecho el contenido de la imagen, es cocaína. El decomiso se logró gracias a denuncias anónimas que permitieron realizar un seguimiento y trabajo de inteligencia. Permitieron realizar actividades de seguimientos, vigilancias, identificaciones, trayendo como resultado la desarticulación de una organización delictiva conformada por cuatro personas, dos de nacionalidad ecuatoriana y dos de nacionalidad colombiana. Los implicados se trasladaban en este vehículo de placa colombiana. Hay cuatro detenidos, un vehículo aprendido, dos colombianos, dos ecuatorianos, que estaban, el uno se le detuvo en delito flagrante tratando de enviar la droga, dos personas estaban esperando que se envíe la droga para cancelar el envío de la droga, y una cuarta persona que había encargado esta droga en su casa momentos antes de que había recibido esta droga desde Colombia. La audiencia de flagrancia y de formulación de cargos se realizó el día miércoles 7 de octubre. Los tres recibieron prisión preventiva y hay una señora de 71 años que está con medidas cautelares y abierta la instrucción fiscal. El peso de la droga que se pretendía llevar a España alcanzaría los 8 mil gramos. Habríamos hablando de cerca de 80 mil dosis que se sacaron del mercado internacional en este caso. En el mercado local, este tipo de estupefaciente está valorado en 2.500 dólares cada kilo, pero en el mercado europeo el costo se dispara. Ya una vez en España estaría valiendo de 35 mil a 40 mil dólares cada kilo, entonces si hablamos de 40 mil dólares, de los 8 hablamos sobre los 320 mil dólares. En otros casos se logró decomisar sustancias sujetas a fiscalización tanto en Ibarra como en Otavalo. En esta última ciudad, dentro del proyecto Yo vivo mi colegio libre de drogas, se decomisó 10 gramos de marihuana a dos adolescentes de dos instituciones educativas. Con cámaras de Galo Binuesa, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.